Hola chicos, continuamos con el tema de comunicación técnica, ya sabemos que la comunicación es básica para transmitir nuestros pensamientos, usamos la comunicación a diario para hablar con nuestros amigos y lo hacemos sin complicaciones, pero como transmito informaciones de errores en una máquina o errores de conexión en una instalación eléctrica, inclusive el estado de salud de una persona, no podemos usar una simple comunicación como la que usamos con nuestros amigos, ya que debemos de ser muy específicos cuando de máquinas, salud médica o cualquier ciencia se trata, créanme que ponemos en riesgo la vida de otras personas o inclusive la nuestra si no logramos comunicarnos de manera correcta en el ámbito de las ciencias, como es el caso de las ingenierías, una mala comunicación técnica puede ocasionar pérdidas económicas. Pregunta ¿Por qué existe la comunicación técnica? La respuesta es simple, por el mismo hecho de existir y crear nueva tecnología cada vez, si se crea una máquina nueva, ésta viene con su instructivo y diagramas, es la manera que la máquina se va a comunicar contigo, si no logras entenderlo, nunca se logrará la comunicación técnica, en este caso la máquina a humano. En el futuro, el lenguaje técnico va a dominar y será fácil de entender, ya que estaremos rodeados de máquinas, ¿no me crees? Escucha esta información técnica y dime si la entiendes, listo. Netflix ha dejado de funcionar debido a fallas en la red inalámbrica de tu hogar, revisa la conexión de tu modem y reinicia tu ordenador, después vuelve a ingresar tu nombre y usuario. Lo que acabas de escuchar es información técnica, estoy seguro que la entendiste y no por el hecho de que la estudiaste, sino porque convives a diario con esta plataforma y este tipo de errores, ya es parte de tu comunicación habitual. Créeme, poco a poco la comunicación técnica estará dentro del lenguaje de toda la sociedad y lo que hoy te suena raro o muy complicado, en el futuro será algo sencillo de entender. Pregunta, ¿cómo podemos representar la información técnica? Bueno, si piensas comunicarte con una máquina, la información se representa con códigos técnicos llamados binarios, pero si piensas dar información técnica a una persona, puedes usar el lenguaje técnico. ¿Por qué es tan difícil entender el lenguaje técnico? Bueno, cada rama de la ciencia tiene su propio lenguaje técnico y se vuelve un poco difícil conocerlas todas, no vamos tan lejos, ¿recuerda los talleres de tu escuela? Cada taller tiene su propio lenguaje. Electrónica usa sus términos y lenguaje. Dibujo tiene sus términos y lenguajes, computación y así sucesivamente. Para poder entender el lenguaje técnico, debemos de vivirlo, practicarlo y aprender de los errores al utilizarlo. El lenguaje técnico no está obligado a usar solo el recurso verbal, puedes usar escritos o símbolos. De hecho, los símbolos fueron el primer medio de comunicación del hombre y como son tan efectivos, se siguen usando hasta la fecha de hoy. Solo que ahora no representan animales o peligros en la naturaleza, sino que representan máquinas, fallas, componentes, riesgos laborales, entre otros, y todo a través de simples símbolos. Hasta aquí voy a concluir esta clase. Solo responde a las siguientes dos preguntas y envíame una foto con la pregunta y respuesta correcta. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.